Canciller de Israel respondió a Petru llamándolo antisemita, la historia recordará que decidió ponerse del lado de los monstruos. Petru hizo el anuncio en la Plaza de Bolívar por el Día del Trabajo al asegurar que Colombia no apoya a un gobierno genocida. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, reaccionó al anuncio del presidente Gustavo Petru de romper relaciones con el país hebreo a partir de este jueves 2 de mayo, al señalar, el presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de jamás, y hoy cumplió su promesa. En un mensaje en su cuenta de X, Katz afirmó, la historia recordará que Gustavo Petru, que decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad, que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes. El canciller también destacó las relaciones que su país ha sostenido con Colombia y que ningún presidente antisemita y lleno de odio podrá cambiar eso. Reiteró que Israel siempre protegerá a sus ciudadanos, sin miedo y sin temor. Petru y Sol anunció este 1 de mayo, desde la Plaza de Bolívar, en el Día Internacional de los Trabajadores, y señaló que esta decisión la toma porque el Estado de Israel tiene un gobierno, un presidente, genocida. Creo que hoy la humanidad, todas las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. En su discurso también asegura, no puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. De nuevo volvió a defender a Palestina, pues Petru nunca ha condenado los ataques perpetrados por jamás el pasado 7 de octubre, cuando murieron centenares de personas y 250 fueron secuestradas. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. Hoy no llenamos la Plaza de Bolívar de Bogotá, llenamos el centro de toda Bogotá, que es diferente, sostuvo. Desde el gobierno de Petru, que siempre se ha mostrado a favor de Palestina y arremetido en contra de Israel, volvieron a cuestionar a esta última nación y respaldar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pidió un cese al fuego en esa región. La decisión de Petru generó todo tipo de reacciones. Políticos y líderes de opinión comentaron las implicaciones políticas y militares para el país al perder a uno de sus más importantes socios. Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, aseguró que se acaban 70 años de relaciones amistosas. Lo calificó como un acto completo de torpeza. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, aseguró que el gobierno nacional conduce al país a una crisis diplomática. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad IA, dice que el rompimiento puede costar más de 1.000 millones de pesos al país.